Bueno y en este momento le vamos a presentar nuestro segmento Yo Denuncio, en donde conoceremos uno de los casos que la población también se preocupa y envía a nuestra sala de redacción para poder brindarle a usted información oportuna. Claro, se trata muchas veces, lo hemos visto en algunos puntos del interior de la república, pero sucede en la ciudad capital, un lugar, una clínica veterinaria que ejerce, oiga usted, la función, los tratamientos y cobra como que tuvieran ellos el respaldo, el título, pero no lo son, no son veterinarios, cuidado, esta es la denuncia. Así es, según vecinos del lugar, esto ocurrió en la zona 21, en este lugar está ubicada esta veterinaria, en donde dice que no son profesionales las personas que están ejerciendo el papel de veterinario, no tienen un título profesional, pero veamos la siguiente información. En esta oportunidad me encuentro caminando sobre la zona 21, exactamente frente a una veterinaria que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, acá con los vecinos del sector, y es que aparentemente acá se atienden mascotas, se atienden a varios animales y se emiten recetas médicas. Lo que preocupa a las personas es que en apariencia acá no trabaja ningún médico veterinario, ningún técnico que tenga este conocimiento para poder emitir este tipo de documentos. Investigamos un poco respecto a qué es lo que estaba pasando y esto es lo que pudimos averiguar. Entrevistamos a varias personas que han llegado a esta supuesta clínica, la mayoría coincide en que el diagnóstico y el tratamiento para sus mascotas ha sido erróneo, económicamente elevado e incluso ha cobrado la vida de algunos animales. Hay gente de eso que no sabe ni qué le recomienda a uno, porque mi gato iba más o menos, pero a la hora de que ella le dio los antibióticos y todo, al darle el antibiótico, mi gatito quedaba convulsionando, fatal. Entonces ella lo hace con el propósito de que uno le regrese a los animalitos y ponerle la inyección para matarlos, ¿verdad? Muy bien, en este caso, en este caso, perdón, me comentaba que dos de sus mascotas fallecieron a causa del tratamiento que ahí les dieron. Sí, exactamente, el primer gato fue hace dos meses, igual le dio ella tratamiento, a los dos días murió. Y el otro gato, pues hace ocho días que murió, después de lo que ella le inyectó y empezó a convulsionar, a la hora la llamamos y le dijimos, mire esto y esto, le pasó con el remedio, este dijo, es normal, pero si mira que sigue mal, tráigame, a lo mejor lo ponemos a dormir. Mi perrito se enfermó y como sí tenía, estaba muy grave, lo traje a la veterinaria Javerín. Me dijo la señora, mira, eso le vamos a inyectar y le vamos a hacer no sé qué atrás y él ya se va a recuperar. Y no, este, al día siguiente se puso con su pierna morada, hinchada, tuvo como que un nacimiento. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Y le dio cálculos renales por ese mismo procedimiento que le hizo esta señora. Hay mascotas que afortunadamente se han salvado. Sus dueños han buscado segundas opiniones y hasta los mismos veterinarios de otras clínicas se sorprenden por la negligencia con la que operan en la supuesta clínica de Zona 21. En nuestro caso, a nuestro cachorro, cuando tenía cinco meses, lo llevamos porque tenía un poco mala su patita y pareciera que era como algún, que se dobló o algo, sin embargo, ella mágicamente dijo que era una fisura sin algún estudio extra de rayos X. Entonces, este, lo entablilló y esa entablillada le trajo muchas consecuencias por la mala calidad del servicio. Además, el medicamento que le recetaron inicialmente, el veterinario a quien, a donde lo llevaron, posteriormente les indica que no era el adecuado. Efectivamente. Ella nos da unas pastillas que supuestamente son para las articulaciones, sin embargo, el doctor veterinario a donde acudimos luego, él nos dice que estas pastillas no son para la edad del perro ni la dosis que se le podría dar. Entonces, que en una semana él podría perder todo su pelo y que podría sufrir consecuencias gastrointestinales. Este negocio es atendido por un joven y una mujer que se hace llamar doctora Vilma. Sin embargo, en las recetas emitidas se puede observar un sello con el nombre de un médico y un número de colegiado. Nuestro equipo de reporteros pudo contactar a este médico veterinario. Estas personas y se mostró sorprendido al ver que estaban utilizando su sello y su número de colegiado. En cámara, Henry Ávila reportó Alfredo Mendoza. Anteriormente le presentamos una denuncia sobre una clínica veterinario. Un veterinario ubicada en la colonia Venezuela, zona 21, que aparentemente está operando de manera anómala, ya que no existe algún profesional que atienda a los animales. Una mujer que se autodenomina doctora Vilma atiende a las mascotas y lo que es peor, utiliza un sello y un número de colegiado ajeno. Nuestro equipo de reporteros pudo contactar al veterinario cuyo nombre aparece en el sello y afirmó que no conoce a estas personas. Si usted se pudo percatar en la supuesta receta que emiten en esta veterinaria de la zona 21, se encuentra un sello con el nombre del doctor Leonardo Díaz Boto, con el número de colegiado 866. Sin embargo, nos dimos a la tarea de buscar a este médico veterinario para que nos cuente si tiene que ver él con esta veterinaria o no. Él nos dice que es totalmente ajeno a la veterinaria de zona 21. Y Leonardo Díaz Boto, como médico veterinario, pues no tiene ninguna relación con esa veterinaria o con la persona realmente que emite dichas recetas. Muy bien, es una situación delicada, doctor. Ya se han denunciado incluso varias muertes de animales a causa de los procedimientos que se gestionan en esa veterinaria y pues más delicado aún que estén usando su nombre, ¿está dispuesto usted a llevarlo a los tribunales competentes? Sí, realmente hay un delito, pues definitivamente hay que asomir la responsabilidad del delito, ¿verdad? Los reporteros llegaron hasta la clínica veterinaria ubicada en la colonia Venezuela, zona 21. Sin embargo, la supuesta doctora no se encontraba. El joven encargado nos refirió con ella manifestando que por consulta cobraban 50 quetzales y por una consulta a domicilio, 100. No sé si tiene servicio a domicilio ustedes. Fíjate que sí, pero no te cobrarían más. ¿Cuánto cobran ustedes? La consulta te vale 50, pero si el día alcalde te cobraría 100. Vía telefónica contactamos a la presunta doctora, presentándole un caso hipotético, manifestándole que teníamos a un perro decaído con un cuadro diarreico. Nos indicó que por una consulta a domicilio cobraría alrededor de 250 quetzales, además de los medicamentos, y sin mayor preámbulo ni mucho menos exámenes, dijo que nuestro perro podría tener una infección. Aló. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpe, hablo con la veterinaria. ¿Quién le habla? Señor, fíjese que yo ayer pasé a la clínica y un joven me atendió. Es que tenemos una nuestra urgencia con un perrito acá en Imajuyú. Ah. Fíjese que lleva, hoy cumplió ya tres días de que, pues, está decaído, no come nada, toma muy poca agua, y pues yo le comentaba al joven que se trata de un perro Rottweiler. Solo que, solo que la cuestión es que a domicilio le salió en 250. ¿250 a domicilio? Ajá, más los medicamentos. Que usted lo grabara, ¿eh? Lo grabara para ver cómo es que está y qué, qué cosas, la diarrea y todo. Y entonces tal vez se le podría dar el medicamento. Ah, muy bien. Eso le ayudaría a bajar y le bajaría un montón los costes. Sí, pues, bueno, entonces le voy a decirle a... Lo que tiene es una infección. Una infección. Ah, por lo que usted me está diciendo. O sea, esto porque tengo infección, es lo que parece que me voy a contar o grande, se puede confiarlo. Los afectados y vecinos de la Zona 21 piden a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto y cerrar de forma inmediata este negocio. Los animales están respaldados plenamente por el Decreto 5-2017, la Ley de Protección Animal. Por su parte, el Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Guatemala recomienda a los afectados realizar denuncias formales ante el Ministerio Público para acompañarlos como querellantes en el proceso. Con imágenes de Henry Avila, reportó Alfredo Mendoza. Definitivamente, mucho cuidado donde llevamos nuestras mascotas, simplemente por el hecho de ver un rótulo. Hoy en día, pues, todos estos accesos son prácticamente fáciles de conseguir. Es decir, lamentablemente, usted tiene que pedir la garantía de que realmente sean médicos, sean veterinarios con profesionalismo, con acreditación y sobre todo con experiencia. No podemos, lamentablemente, poner la vida de una mascota querida en manos de una persona empírica. Al final de cuentas, las mascotas son parte de la familia. Claro. Y tenemos que cuidarlas y darles el mismo amor. Y con el mismo amor deben de ser atendidas, tienen que ser profesionales, con un título, graduados, quienes son médicos. Ellos son médicos. Claro. Solo que veterinarios, especialistas en animales. Y es por ello que tenemos que nosotros asegurarnos que estamos llevando el lugar correcto con la persona correcta, nuestra mascota. Por favor, hay que tener mucha precaución con esto. Yo quiero, en nombre de Todo Noticiete, también agradecerles a las personas que han denunciado. Porque gracias a esa denuncia es que, pues, llegamos a hacer este trabajo de investigación para conocer un poco más acerca de lo que ha ocurrido. En esta ocasión, pues, investigamos acerca de esta situación en la zona 21, pero pueden darse otros lugares en donde están, pues, realmente haciéndose pasar por médicos veterinarios y resulta que son empíricos. Claro, así que agradecemos. Si usted conoce un lugar similar o algo que tenga que ver con esta clase de personas que se aprovechan de su voluntad, sí, hágalo saber. Nosotros, con gusto, enviamos el equipo de investigación periodística de la universidad.